¿Por qué soy un austriaco? En aras del tiempo hay que ser pues enormemente breves. Bueno, de entrada, primero porque la escuela austriaca, eso digamos, si se me permite a mí la indulgencia, es básicamente la admiración del estudiante que ha aprendido de la escuela austriaca y quizá la primera razón por la que yo me puedo definir como un austriaco es porque la escuela austriaca permite analizar científicamente los fenómenos sociales. La naturaleza de las ciencias sociales hace que sea imposible someter a prueba las distintas teorías, ya que las estadísticas solo describen un periodo histórico determinado y no cumplen con el requisito de atemporalidad que es en el caso de las ciencias naturales. Y esto pone en cuestión el carácter científico de los fenómenos sociales. Sin embargo, Mises resuelve satisfactoriamente este problema. De acuerdo con Mises, la economía es, como la lógica, la matemática, una ciencia priorística. Es decir, cuenta con la ventaja de partir en el proceso deductivo de fundamentos últimos cuya verdad es obvia a priori. Y por lo tanto, las conclusiones obtenidas sobre la base de deducciones lógicas son necesariamente verdaderas y las observaciones empíricas no pueden refutarlas ni confirmarlas. Si bien Hayek tiene algunas diferencias con la posición metodológica de Mises, sus conclusiones en teoría económica y de las instituciones son básicamente similares. En efecto, en Derecho a Legislación y Libertad, Hayek trata sobre el concepto de orden, sobre las fuentes generadoras de orden, las propiedades y características de los órdenes espontáneos y el hecho de que los órdenes espontáneos son resultado de la sumisión de sus elementos a ciertas normas de conducta a priori también. Rescatando de este modo los antiguos conceptos filosóficos que, entiendo, se ha dicho aquí anteriormente sobre los orígenes del orden y de la naturaleza de los órdenes espontáneos, el cosmos, y de las organizaciones, el taxis. Ahora bien, si estamos de acuerdo en que la visión económica fundamental gira en torno a la acción humana intencional y que el desarrollo de la sociedad ha sido en función de la acción humana, o ha sido una función de la acción humana, entonces el papel de la economía en la explicación de los fenómenos sociales es determinante para su conocimiento y entendimiento. De hecho, es sólo a través de la economía que podemos comprender plenamente cómo se coordinan los recursos en un mercado, el mercado de la sociedad, es decir, cómo se comporta y funciona la gente, qué tendencias tiene, qué colores de corbata van a usar o a qué médico van a acudir para lograr lo que la humanidad ha sido capaz de alcanzar hasta ahora. Es decir, convertir arena en un chip, convertir esto en un foco incandescente, convertir cuero en un par de zapatos, transformar un grano de café en un Starbucks. Todo eso es fruto exclusivo de la creatividad humana, que detallaré esto en un momento más adelante. La escuela austriaca nos permite, además, una explicación de los fenómenos sociales desde su más profundo origen, la mente humana. En su libro El orden sensorial, Hayek explica que la percepción sensorial es un acto de clasificación y esta clasificación no es el resultado de haber captado un orden existente de las cosas, por el contrario, es la mente la que ordena a priori los objetos. Las cualidades que los hombres atribuyen a los objetos no son propiedades de estos, sino el producto de relaciones que realiza el sistema nervioso. Y por lo tanto, todo esto es una interpretación de la mente humana. Como dice Heinrich Kluwer en la introducción a este libro El orden sensorial, la teoría de Hayek puede encuadrarse en la famosa máxima de Goethe, todo lo concerniente a los hechos ya es teoría. Lo único que la experiencia puede hacer es inducirnos a cambiar una teoría que es aceptada hasta el momento. La segunda razón por la cual yo adscribo a la escuela austriaca de economía es porque permite entender la economía a los legos, en este caso yo soy un abogado y un escritor y un poeta, permite entender la economía como un todo integrado. Es decir, nos permite ver la cosa completa. Es un hecho probado que los acontecimientos económicos están sujetos a la causa y el efecto y que esos fenómenos son consecuencia de la acción humana. Su razonamiento económico, por tanto, forma parte de su racionalidad. La acción humanidad es uno entre muchos actos complejos de la propia mente humana. Lo que los austriacos plantearon y demostraron es que, dada esta conexión lógica deductiva, causal, toda la teoría económica se encuentra unificada en este sentido. Para los austriacos, entonces, la economía no es un popurrí de las generalizaciones basadas en la observación epílica. La economía es una estructura teórica integrada. Si la economía, por otra parte, no se nutre de otras disciplinas, es una ciencia tuyida, incompleta, inacabada, no terminada de hacer. La aplicación del pensamiento económico austriaco se ha referido en primer término a temas, a pesar de la crítica de los neoclásicos, a temas sustancialmente económicos, como el dinero, el crédito, el funcionamiento del mercado, la intervención del Estado, la burocracia, el desarrollo de la teoría subjetiva del valor, la imposibilidad del cálculo económico en una economía socialista, y luego a temas no económicos, como el derecho en general, el derecho constitucional, la psicología, la política e incluso la religión, como en el caso de Hayek, en la fatal arrogancia. Menger, por una parte, desarrolla el concepto de utilidad marginal, de liquidez y de costo y de oportunidad. Bombaber pergueña la teoría del interés basada en la preferencia temporal. Mises desarrolla, como ya vimos, el concepto de cálculo económico y el consiguiente teorema de la imposibilidad del socialismo, la imposibilidad de poder encontrar nosotros la posibilidad de calcular y de decidir un curso de acción en una economía completamente intervenida. Mises y Hayek elaboran el marco conceptual de la teoría del ciclo económico que le evadría el Nobel a este último, etc. Entre los más recientes aportes de la escuela austríaca se encuentra el análisis crítico de la coacción institucional, del socialismo e intervencionismo, la teoría de la banca libre y de los ciclos económicos y la teoría evolutiva de las instituciones. En tercer lugar, ¿por qué en tercer lugar soy un austriaco? Porque la escuela austríaca permite a la economía ser una ciencia universal. La economía desde la perspectiva austríaca proporciona una ciencia universal y subyacente de la sociedad. El marco austríaco, por lo tanto, es el más completo para entender el comportamiento humano. Para los austríacos la sociedad no está determinada por las técnicas empleadas por la humanidad, más bien las técnicas se forman por la naturaleza subyacente de la sociedad y la naturaleza de la acción y del humano actor. De hecho, todo el propósito del comportamiento económico es organizar medios y fines como método de hacer frente a la escasez fundamental que caracteriza a la sociedad. O sea, el ser humano nace, vive y se desarrolla en un medio donde los recursos, si no son ausentes, son por completo limitados. El haber convertido eso en situaciones en las que nosotros podemos resolver no sólo nuestras necesidades primordiales, sino además nuestras preferencias, es exclusivo de la creatividad humana, es exclusivo de nuestra creación y de nuestra acción empresaria. Si no fuera por la escasez, no habría ningún propósito para la acción humana. Viviríamos, como dicen mises, en el país de Jauja, que es una zona del Perú, dicho sea de paso. No habría ningún propósito para la acción humana y el consecuente comportamiento económico. Pero, si el comportamiento económico es una característica natural de toda sociedad acosada por la escasez y, por lo tanto, el comportamiento humano tiende a resolver esos problemas fundamentales, entonces se deduce que el ámbito de la economía abarca toda la acción humana. Todos, en buena cuenta, carecemos de algo, desde cosas absolutamente primordiales como un pan que llevarnos a la boca hasta del amor de nuestra vida, como por ejemplo mi esposa. Y, frente a esa escasez, nosotros accionamos. Incluso para demostrar, en el caso fundamentalmente de los teóricos austriacos, que aquellas sociedades que han tratado de suprimir el comportamiento económico y, en buena cuenta, suprimir el comportamiento humano, el sistema de precios y la misma acción humana en busca de una situación mejor que la presente son inviables. Von Mises y Hayek pasaron gran parte de sus carreras dilucidando la inviabilidad del socialismo desde su teoría económica. Y es que a partir de la escuela austríaca se comprendió que al actuar el hombre prefiere unas cosas a otras y elige entre varios modos de conducta. El resultado de ese proceso mental que hace que un hombre prefiera una cosa a otra se llama un juicio de valor. Al hablar de valor y valoraciones, la economía se refiere a esos juicios de valor, sea cual sea su contenido. Una vez más, se trata de decidir sobre una familia, desarrollar un pañal desechable, construir un avión, casarse, tener hijos, etc. Forma parte de un juicio de valor a través del cual un hombre prefiere, o una mujer prefiere unas cosas a otras y elige entre varios modos de conducta. La siguiente, por favor. La escuela austríaca es la única escuela de pensamiento económico y científico que da valor a la creatividad humana. Hay una cosa fundamental aquí que es lo que define este sistema económico. Los seres humanos siempre hemos tenido creatividad. La razón de la explosión del desarrollo capitalista ocurre porque las instituciones, se descubre, y ese es el gran aporte de Hayek, el ser humano descubre que esas instituciones al servicio de la creatividad producen lo que nosotros conocemos como la economía de mercado. Y en esa circunstancia, esa variable de creatividad, como ya había dicho, es capaz de que nosotros hayamos surcado los mares o surcado el Atlántico en un avión, que hayamos podido colocar satélites en el cielo, establecer bombillas incandescentes, realizar una operación de cirugía corazón abierto. Nada de eso existía. Fue, primero, fruto de la creatividad de alguien. ¿Sí? Hay algunas señoritas presentes, señoritas presentes, yo uso mucho el ejemplo del pañal desechable. Nadie sabe en esta sala, o de repente alguien sabe, quién es el inventor del pañal desechable. Pero esa persona, que fue un norteamericano, que era un abuelo de Mississippi, de Missouri, no estoy muy seguro, que tenía que cuidar al nieto, ideó el pañal desechable. Y más que todas las ideólogas de género, más que todas las izquierdistas de izquierdistas que hablan de la igualdad entre las mujeres, le proporcionó a las mujeres, las dióvergales más importantes para engrandecerse como personas. Les ofreció tiempo y les dio independencia. Como una vez más, Hayek y sus consecuencias, las consecuencias no deseadas del crecimiento, la invención y la creatividad humana. Voy terminando. Soy un austriaco porque la escuela austriaca no diferencia la lógica y el método de la ciencia, de la lógica y el método del hombre que actúa. La lógica y el método de la ciencia, y esto lo sostiene Mises en Nacional Economy, se diferencian en esencia, no se diferencian en esencia, perdón, de la lógica y el método de los que se sirve el hombre cotidianamente, de los que el hombre común usa todos los días para accionar. Todo ser humano practica en su vida diaria y en ello reside la grandeza de la escuela austriaca de economía. Todo ser humano practica en su vida diaria los métodos de los que se valen las ciencias naturales, si bien éstas lo hacen con mayor exactitud y apoyada en un más amplio conjunto de experiencias. Los caseres habituales de un niño se orientan con un criterio de tipo físico y biológico, pero sólo se diferencian de los conocimientos más adelantados de la ciencia por su alcance más reducido, una menor claridad y la ausencia de un orden sistemático. Mises sostiene que cada acción de un niño que se dirige a un objetivo de antemano, que era un juguete o el biberón, está de antemano orientada en un sentido praxeológico. La acción entre seres humanos y con seres humanos implica desde allá un avanzado deserrimiento en experiencia y práctica. Que el hombre no se enfrente a los hombres como una avalancha que cae de la montaña o como la lluvia y el rayo que tome a aquellos seres que se comportan como el mismo es, por supuesto, una muestra de entendimiento social. La praxeología, nuestra ciencia, va más allá en su razonamiento y trabaja con una crítica más rigurosa, a pesar de que no tiene otro punto de partida que este razonamiento de la vida cotidiana sin la cual nadie podría vivir y menos interactuar con otros seres humanos. De hecho, la aplicación para todo esto, para la literatura o para la vida o para la experiencia misma o para los elementos más sofisticados de la ciencia económica o de la ciencia jurídica nacen, de acuerdo con los austriacos, por el entendimiento humano, por su comprensión, por su comportamiento lógico cotidiano. Finalmente, yo soy austriaco porque la escuela austriaca establece como paradigma la libertad. En sus dos atenciones, esta moneda dentro de los austriacos tiene dos caras. Una primera cara es la que podríamos llamar el modelo liberal clásico o el modelo de Hayek. Para Hayek, la libertad individual concebida globalmente como el derecho a no ser coaccionado por terceros en los propios proyectos de vida depende fundamentalmente de cierto nivel de incertidumbre en nuestro conocimiento. Hayek sostiene finalmente o en concreto que nosotros no poseemos el conocimiento sobre todo y por lo tanto ese no conocer, esa ignorancia es atendida desde la libertad individual concebida, como ya hemos dicho, como el derecho a no ser coaccionado. Y eso se incorpora además el acerto de que uno es libre de hacer todo aquello que no afecte los derechos de terceros. Esa moneda, como había dicho, tiene otra cara. La segunda concepción de la libertad individual dentro de los austriacos podríamos definirla como el método libertario o el modelo libertario o Mises-Rothbard. En esta posición la cuestión no pasa tanto por la limitación del conocimiento humano. Al contrario, el axioma fundamental en este caso, es un modo de pensar deductivo y a priori, es la posesión que la persona tiene de sí misma. Esto es una propiedad privada absoluta que la persona tiene de sí y por ende de todos los frutos de su acción libre y voluntaria. Ambas posiciones, y con esto concluyo, no obstante, a pesar de sus profundas diferencias, tienen un punto teórico común que ha influido mucho el modo habitual de argumentar de los ambientes liberales y libertarios como este caso. La libertad personal es concebida como el derecho a hacer todo aquello que no perjudice derechos de terceros. O sea que por un lado la libertad personal no tiene límites morales o no tiene límites mientras no afecte a otros. Y a su vez el único deber para con otras personas es no iniciar coacción contra ellas y no agredirlas. Esto es finalmente lo que yo quería señalar y que el principio por el cual motiva o el principio motor o guía de la escuela austriaca es finalmente el de la libertad como un principio moral de conducta y convivencia que garantiza la civilización y es lo que ha hecho que sus conspicuos representantes se hayan enfrentado contra diversos y terribles autoritarismos y totalitarismos del siglo XX y XXI. En este tiempo de abdicaciones los liberales no debemos abdicar de esa lucha pues es una contienda por nuestra supervivencia. No lo olvidemos. Muchas gracias. Aplausos